Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Las tres centrales termoeléctricas del país se encuentran fuera del Sistema Electroenergético Nacional por Averías, informa la empresa eléctrica. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pregunta si Cuba mejoraría si se pierde la revolución. ¿Se puede construir un país sin revolución? ¿Hay que perfeccionar la obra de la revolución? Sí, hay que perfeccionar el socialismo. Sí, y eso quienes lo pueden hacer es el pueblo cubano, dijo el mandatario en un encuentro que tuvo lugar el pasado sábado en Havana. Es una tortura entubar sin sedar a los pacientes, ¿cómo están haciendo en Cuba ahora? El dilema de los médicos cuando se trata de salvar la vida de enfermos en situación crítica. Cubanos exigen a Canciller Bruno Rodríguez que se centre también en la salud en Cuba, tras mensaje que pondrá Brigada Médica en Haití. Está bien que entre en Haití a prestar ayuda, pero el pueblo cubano no puede entender que haya rechazado la ayuda humanitaria internacional para ellos, cuestionan internautas. Paquete de café cubano con puntillas dentro. Ni en MLC respetan al pueblo. El peligroso descubrimiento fue hecho en un paquete de 500 gramos de la marca de producción nacional Guantanamera, que se comercializa en 7 dólares. Mala atención médica en Cuba provoca muerte de activistas del UNPACUP. Un miembro del UNPACUP fallece en Cuba tras recibir una mala atención médica por parte de la potencia médica cubana. Industria farmacéutica cubana reinicia producción de acitromicina solo para hospitales de atención a pacientes con coronavirus. Debido a la alta demanda de este medicamento, lo que está produciendo actualmente no alcanza para llevar a la red de farmacias. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Detenidos del 11 de julio, autoridades cubanas niegan medicamentos a joven de 17 años sin pertenso. Uno de los tantos videos que circulan sobre el histórico 11 de julio muestran a Jonathan lanzando una piedra contra las tropas antimotines desplegadas por el gobierno de Miguel Díaz Canel para callar a manifestantes pacíficos. Ministro de Salud cubano alerta sobre el incremento de coronavirus en menores de edad. Más de 95.000 desde el inicio de la pandemia. Si hay un grupo donde es extremamente doloroso lamentar la pérdida de vidas, es específicamente en niños y niñas, apunta el titular. Félix Navarro podría entrar en huelga de hambre, advierte su hija. Mes y medio después de su detención, la activista Saily Navarro afirmó estar preocupada por la salud de su padre, Félix Navarro. Sale a la luz otro video que muestra violencia policial del 11 de julio en Cuba. Esto lo verá todo el mundo. Varios oficiales hombres dan paso a una mujer uniformada que ejecuta el arresto de una joven en su propio domicilio a través de la fuerza. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día lunes 23 de agosto 2021.